Presenta este espacio Escritorio Dutra desde 1898 junto al Productor Rural. Bien, abrimos un nuevo capítulo en esta mañana de martes 20. Vamos a hablar ahora con Carlos Rindron. Es ingeniero agrónomo, asumió hace muy poco con este gobierno la dirección del desarrollo rural de esa Secretaría de Estado. Vamos a hablar sobre las tres líneas de trabajo que hoy está encarando el Departamento de Desarrollo. En nuestra administración tenemos tres grandes líneas de trabajo en lo que ha sido un nuevo proceso de desarrollo rural como unidad ejecutora, en la cual las tres principales líneas de trabajo, las tres ideas fuerzas, digamos, vienen a ser el redireccionamiento de la unidad y de la institucionalidad agropecuaria en una lógica más descentralizada y articuladora, de lo que tiene que ver con la inserción de los pequeños productores, de la producción familiar, sobre todo, en las grandes cadenas de valor que se desarrollan en el país, y una tercera pata muy importante en lo que hace al financiamiento rural y su órbita. Todo esto con una lógica transversal que incluye la perspectiva de género, la perspectiva de inserción de los jóvenes en las cadenas, y también fundamentalmente lo que es la inserción de la agroecología como principio en la lógica de producción. Hay unas 21.426 unidades productivas familiares en nuestro país, unos 37.502 productores familiares, personas vinculadas a los registros son 55.316, la superficie total de hectáreas físicas 1.464.489, y la superficie promedio por hectárea física son 68.4. Así se desprende del registro de productores familiares, y así lo destaca Rindon. Estamos entusiastas de lo que nos va a generar el Censo General Agropecuario, que se va a llevar a cabo, pero actualmente en nuestros registros existen unas 21.000 unidades productivas familiares, en las cuales dentro de las mismas hay cerca de 38.000 productores, con otras prácticamente más de 50.000 personas asociadas a los mismos. En unos registros que a veces no son tan dinámicos como pretenderíamos en dar la realidad, pero el registro es ese, y también una enorme cantidad de productores que podrían, o que cumplen con los requisitos como para ser productores familiares, que hoy no están dentro de los registros. Pero también trabajamos con 41 mesas de desarrollo rural en todo el país, que nos permiten ese alcance, ese ida y vuelta con la sociedad civil, y en ese sentido sostener esa estructura y poder generar esos diálogos son fundamentales. Porque, como te decía antes, la perspectiva del desarrollo rural es desarrollo humano, y por lo tanto hay muchas cuestiones que exceden a lo que hace el Ministerio de Ganadería, pero es muy importante que estemos ahí para hacer vehículo, para hacer ventanilla para la manifestación o el acceso a los derechos en un sentido bien amplio de todos quienes forman parte de la población rural. ¿Cómo se definen los productores familiares en nuestro país? También brinda el detalle el Director de Desarrollo. Un productor familiar tiene que explotar una explotación de menos de 500 hectáreas con IAT-100, tiene que tener como principal fuente de ingreso la producción en el mismo, tiene ciertas características de la cantidad de personas asalariadas con las que puede trabajar, que no pueden ser superiores a quienes viven ahí, y también una cierta cantidad de ingresos extraprediales que no pueden ser superiores a los que se generan dentro del propio predio. Es una visión, más que lo técnico y científico de lo que se ha definido arbitrariamente, es una visión de aquel productor que realmente tiene una óptica más de lo que es el estilo de vida, lo que es el arraigo con el territorio, más que una lógica empresarial. Aunque sabemos que hay empresas que son familiares y que tienen todo ese cuidado también por la tradición, por el recurso natural y por la producción en nuestro país, así como hay producciones más chicas que no lo tienen, pero la definición permite algunas exoneraciones fiscales para quienes estén registrados como tales y la pertenencia a este registro con el cual nosotros intentamos acercarnos a esos productores para facilitar la política pública y también para recibir un poco cuál es la realidad de los mismos. Hacemos una breve pausa, vamos a estar hablando con Gabriel Fernández, director de Conaprol, enseguida de la misma. Ya volvemos. Conaprol, enseguida de la misma. Ya volvemos.